¡Ey! El mismo Terry, que es terrible Terry, yo te lo dije Levanta tus manos, arriba, levanta tus manos, arriba Levanta tus manos, arriba, 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 arriba Goza que la vida es corta, traeme mi boca, que yo quiero rock ¡Ey! ¡Sigue gozando! Goza que la vida es corta, traeme mi boca, que yo quiero rock ¡Ey! ¡Ey! Que empiece el desorden y el vacilón, que traigan el guaro pa' entrar en calor Llegaron las guiales, ya se formó, las quiero en mini, no en pantalón Boca, champaña, whisky, es lo que me gusta a mí Si me voy a morir, que sea en la farranda hasta el fin Goza que la vida es corta, traeme mi boca, que yo quiero rock ¡Ey! ¡Sigue gozando! Goza que la vida es corta, traeme mi boca, que yo quiero rock ¡Ey! ¡Ey! La temperatura sube cuando yo sé que tengo que salir La farranda está buena, voy a gozar, yo voy a ser feliz Hay muchas mujeres en donde en la calle, que están al garite Me toca resolver Goza que la vida es corta, traeme mi boca, que yo quiero rock ¡Ey! 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 ¡Sigue gozando! Goza que la vida es corta, traeme mi boca, que yo quiero rock Esto se formó, desorden, con vodka y ron Desorden, a donde yo voy, desorden Que locura, que locura, que locura Esto se formó, desorden, con vodka y ron Desorden, a donde yo voy, desorden Yo sigo gozando hasta que amanezca Goza, que la vida es corta, traeme mi boca, que yo quiero ron Goza, que la vida es corta, traeme mi boca, que yo quiero ron Que empiece el desorden y el vacilón Que traigan el guaro pa' entrar en calor Llegaron las guiales, ya se formó Las quiero en mínimo en pantalón Bosca, champaña, whisky, es lo que me gusta a mí Si me voy a morir, que sea en la parranda hasta el fin Levanta tu mano, arriba, levanta tu mano, arriba Levanta tu mano, arriba, 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 arriba Levanta tu mano, arriba, levanta tu mano, arriba Levanta tu mano, arriba, 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 arriba Cosa, que la vida es corta, traeme mi boca, que yo quiero ron Ey, síguete, Sun Bay La vida es una sola, hay que gozarla, hay que disfrutarla Tú sabes, Imperio Records, Terry es terrible, Terry En mí Un video para Río Correone E Comicfly es un guay Yo te lo digo yo te lo digo yo te lo digo río yo te lo digo Gracias por ver el video